La Orquesta de Metales y Percusión Un gusto recibir en la azotea de Aedo a la Orquesta de Metales y Percusión de Osberg de la ciudad de Van Gess, en Gess, Alemania. Bueno, una nueva actividad que se suma a la propuesta que hemos ido acercando desde la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Maldonado para la azotea de Aedo durante todo el mes de enero, que va a continuar en el mes de febrero. Bueno, coronando con esta actuación internacional, este grupo de jóvenes, muchos de ellos estudiantes con músicos profesionales que vienen de una gira, que han pasado por Buenos Aires, ayer en Montevideo, y bueno, hoy regalando en Punta del Este, acercándoles a toda la población y a todos los vecinos que han querido disfrutar este momento de un show espectacular que cuenta con música popular, de rock, pop, canciones de películas también. Bueno, un espectáculo muy ameno. ¡Gracias!